Música Hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos a mi canal Y hoy venimos con ¿Qué he visto durante el mes de Julio? ¿Vale? Pues sin más dilación, vamos con el vídeo En primer lugar, vi la película de Séptimo Una película española en la que sale Belén Rueda Me hacía bastante ilusión verla, pero menuda decepción de película Y yo sabía lo que iba a pasar desde el principio y eso me da mucho coraje Y nada, no es buena, es básicamente de un padre y una madre que están separados O se están separando No recuerdo la verdad, ya hace... las pelis malas las borré mi cabeza Y básicamente, él juega con sus hijos a... viven un séptimo Él baja por el ascensor y los hijos por la escalera a ver quién llega antes abajo, ¿no? Bueno, pues un día lo hace y los niños pues no bajan nunca Se pierden y ahí empieza la película, digamos, ¿no? Y ya de la busca de los hijos y todo Toda la película Yo le di un 2 de 5 porque no me gustó nada De hecho, casi me duermo Horrible No Nada, recomiendo para nada Después me fui de campamento Y como nos fuimos a Cazorla Que estaba unas pocas de horas Pues llevamos películas en el autobús para que los niños se entretuvieran, ¿no? Y llevamos... vimos Tomorrowland Que yo no la había visto en el cine y me encantó Es que tenemos un amigo que trabaja en el cine y pues nos da películas para los viajes y eso Así que conseguimos Tomorrowland y me encantó Le di 5 estrellitas de 5 La historia muy, muy buena Seguramente ya la conozcáis Es esta de la chica, esta misma de la cúpula y que dije en mi anterior vídeo De la película Ask Me Anything y eso Sale también en el viaje más largo Pues es básicamente de un pin que cuando lo toca esta niña La lleva a un mundo paralelo, ¿no? Es como está en el mismo sitio pero muchos años después, ¿no? Y nada, ahí es toda la historia Ahí entre allí y aquí y eso Está muy, muy chulo, la verdad Me pareció una historia muy conseguida y muy buena A continuación, en el mismo viaje de autobús Vimos Tarzan de Disney Que para mí es una de mis pelis Disney favoritas Bueno, todas me gustan Y tiene 5 estrellas de 5 No tiene mucho que explicar Es básicamente este niño que se cría con los monos en la selva Y vienen de repente otros humanos y son los primeros humanos que él ve Y entonces pues se interesa por ellos Y los humanos que han venido se interesan por él Y ahí va la historia En ese mismo viaje pero a la vuelta me parece que fue que lo vimos Fue Monstruos S.A. Es una peli que me encanta a mí también Tiene 5 estrellas de 5, ¿sí? Y es básicamente una fábrica de sustos Los monstruos trabajan en una fábrica de sustos, ¿no? Y vienen puertas Que cuando se conectan y las abren Pues asustan a los niños Y esa es la energía que ellos tienen en su planeta, ¿no? En su mundo Pero resulta que un día una niña se escapa Y entra al mundo de los monstruos Y se encariñan Los protagonistas pues se encariñan con ella y eso Y hacen todo el afán por devolverla Y luego está el malo que los persigue Y la historieta es súper entretenida A mí me gustó y está muy bien hecha y todo Así que la recomiendo si no la habéis visto Y en segundo lugar, a la vuelta La que vimos fue Cars De Pixar también No, vimos dos peris a la ida y dos a la vuelta Y pues esta a mí me gustó también mucho Le di 4 estrellas de 5 Y básicamente es de este coche de carreras Súper guay, súper fashion Que de repente yendo de camino a una competición Que básicamente solo se preocupa por él, él y luego él también Pues va de camino a competición Y el camión que llevaba el coche adentro Pues se abre y el coche se acaba varado En un pueblo en mitad de la nada Con otros coches muy viejitos Y aprende lecciones de la vida básicamente Y está muy muy guay A mí me gustó mucho esta película Ya a la vuelta de algún momento La primera película que vi fue The Guardian El Guardian, como lo quieras llamar Una peli fantástica de 5 estrellas Que ya es antigüía, ya es del 2000 Poco, 2003 o 2004 No recuerdo Pero hoy se trata de la vida Básicamente está basada en la vida de los guardacostals americanos Porque aquí no tenemos guardacostals Pero allí sí Y pues se ve básicamente la vida que ellos tienen que hacer En la academia, después en la vida real Las emergencias y tal De hecho una escena de esa película Está basada en una escena que pasó realmente De un con un helicóptero Y está muy muy chula Yo esa peli, cada vez que la veo Se me coge el corazón Pero me encanta, de verdad Es muy muy buena Y hace concienciar de la dura vida que tienen los guardacostals Y la súper recomiendo Esa, apuntadela para verla La siguiente que vi fue una que se me antojó Que se llama Cadete Kelly De Hilary Duff Una peli que tiene mil años ya Que me gustaba mucho de pequeña Y pues por recordarla, ¿no? Y ahora que la puse pues me pareció súper tonta Le he dado tres estrellitas de 5 Más por el recuerdo de lo que me gusta a mí esa película De lo que realmente es Pero sí que es verdad que trata este mundo militar Y los desfiles estos con fusiles y tal A mí eso me gusta mucho Y esa parte de la peli a mí me encanta Así que a mí me gusta Para pasar el ratillo Pues mira, está bien La siguiente película que vi fue El Corredor del Laberinto Una de las mejores películas de últimamente Porque es muy muy reciente Ya va a salir la 2 para noviembre de este año Me parece Sí Y es una peli 5 estrellas también Y es básicamente Para el que no la haya visto Que me extraña Unos de fuera, ¿no? Crean un mundo En el que van subiendo Que se encuentra en el interior de un laberinto, ¿no? En el centro, digamos Que van subiendo al mes a una persona Una persona, una persona Y pues aprenden a vivir ahí Son todos chicos Y esos tienen como prueba, ¿no? Averiguar cómo se sale de ese laberinto Pero encima el laberinto cambia todas las noches Total, es un fullón Y pues se enfrentan a diversas adversidades Y aventuras Y está muy chula La súper recomiendo Esa me merece muchísimo la pena Y si queréis leer los libros También La siguiente película que vi Se trata de Sin Sajo Parte 1 También está por salir Sin Sajo Parte 2 Este en octubre o noviembre también Me parece que La del Corredor del Laberinto es de octubre Y Sin Sajo Parte 2 Sale en noviembre No lo tengo muy claro Pero eso Entonces pues me entro ganas de ver la primera Parte Y nada Todo el mundo ha visto Sin Sajo De la trilogía del juego del hambre No tiene nada que explicar Además es una tercera parte Si la explico no tiene sentido Si no conoces la historia Así que El que no la haya visto Que vea la historia entera Que merece mucho la pena Aunque No creo que haya mucha gente ahí fuera Que no la haya visto todavía Pero bueno Por si acaso Para mí personalmente Es muy buena la película ¿Vale? Igual que el libro Pero tiene un problema Como toda película Que Como todo libro Que quieren hacer dos películas Para sacar más dinero Que Que Le falta Vida Y entonces la primera parte Suele ser muy lenta Entonces el avance Es lento Pero es que el del libro también Entonces como yo ya lo sabía Pues la mayoría de la gente No le gusta Que sea Que parece que va muy lenta La película Pero A mí no me lo parece Lo que pasa es que Te quedas ahí un poco inconclusa Pues eso Porque viene una segunda parte detrás ¿No? Eso es lo que le falla Y lo que le quita una estrella Por eso tiene cuatro En vez de cinco Después fui al cine Y Vi La película De Que está ahora Nueva de Disney La de Inside Out O del revés Como la quieras llamar Que Está muy Muy chula Todavía podéis ir al cine A verla Porque está todavía Y básicamente Se trata de Una niña Bueno La protagonista Es una niña ¿No? Y Los protagonistas Son Los sentimientos Que hay dentro De su cabeza Sí Son como muñequitos Que uno representa la alegría Otro la tristeza Otro la ira Otro el miedo Y otro el asco Son cinco Y tienen su máquina de recuerdos Obviamente Están dentro de tu cabeza ¿No? Y se ve como el manejo De toda la cosa Y está Súper 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 bien tratada Muy bien enfocada Para Es una peli Tanto para niños pequeños Incluso es difícil a veces Para los niños pequeños Algunos conceptos De la película Pero es para todas las edades Y es fantástica No tiene ningún desperdicio Cinco estrellas de cinco Súper recomendada Ida a verla Después viene una amiga Y Le dije Ay tienes que ver esta película Ya la expliqué en el vídeo anterior Pero es que la vi otra vez en julio Y se trata de Focus Que si no Recordáis de qué va Pues Ida al vídeo de junio Que lo dejaré En el link De la cajita de información Y vais Si lo veis Después la que vi Fue Al filo del mañana Película de Tom Cruise Que a mí Me encanta Y Emily Blunt Es la chica La protagonista Que por cierto Emily Blunt También sale en Into the Woods Ahora que me acuerdo Pues Emily Blunt Es otra que yo he descubierto ¿Vale? Y que me encanta Como actriz Y lo hace muy muy bien Y esta película Al filo del mañana Básicamente hay unos bichos Que atacan la tierra ¿No? Y entonces Tienen que defenderse Contra ellos Y acabar con ellos Para que no sigan Destruyendo el planeta ¿No? Y pues Instruyen a Es como un ejército Que instruye a unas personas Para meterse dentro De unos trajes Y manejarlos Para acabar con estos bichos Pero de entre medios Está Tom Cruise Que como no es especial Y resulta que como Un bicho especial Lo mata Pues ese bicho especial Ahora le transmite Unos recuerdos Que tiene que ir sacando De su cabeza Poco a poco Para conseguir Donde está el nido De estos bichos Para acabar con él Y ya definitivamente ¿No? Entonces ahí Toda la historia Pues me muero Me revivo Me muero Me revivo Gracias a este bicho Que lo miró O lo mató No sé No me acuerdo Pero Está muy bien Quizás así explicada Tú dirás Vale No me llama la atención Es que explico muy mal Las películas Sí La recomiendo De verdad Miradla esa Merece un montón La pena Después ya vienen Un montón de películas Un montón No Una Dos Tres Cuatro Y cinco Que son muy muy recientes La primera El viaje más largo De Longest Ride Que es la de esta chica Que yo he hablado antes En el vídeo anterior Que sale en Aspen En la cúpula Lo que sea Y va simplemente Es una historia de amor Es un romance Básicamente Con un poco de drama Un chico Que corre Que monta toros Estos salvajes ¿No? Es un cowboy Básicamente Y una chica Muy seria Que Que va para Un puesto importante De trabajo Y tal Que de repente Se encruzan los caminos Y surge la chispa Y Y nada Y pues eso Va surgiendo Y se ven Como son tan diferentes Se van viendo Un poquito a poco Las grandes diferencias Pero como se quieren Pues siguen ahí Pero a la vez Hay una historia paralela De otra pareja Más mayor Que Pues es que es un poco Difícil de explicar Se encuentran de repente Detrás de su primera cita Un accidente de tráfico Y es un hombre Que se salvan Digamos Los llevan al hospital Y ahora Ella se encariña mucho Con él Y va todos los días A verlo al hospital Y a leerle unas cartas De su amada De hace un montón de años Que no había podido leer Esas cartas Y entonces pues Como que se cruzan Las dos historias de amor La del presente Y la de Que va contando Por las cartas Del pasado Y tienen muchísima relación Estas dos historias A mí me gustó mucho Pero es que Ella es una enamorada Empedernida Y me gustan mucho Los dramas románticos Así que Si os gusta Mirarla Tiene cinco estrellitas Para mí La siguiente película Es La edad de Adalene De Adalene No sé The Age of Adalene Yo la vi en inglés Acaba de estrenarse En el cine Y la protagonista Es Blake Lively Y a mí me encantó Me pareció fascinante Esta película Le doy cinco estrellitas Es de una chica Que un día Tiene un Un accidente De tráfico Le cae un rayo Y para de envejecer Desde ese día No envejece Ni un minuto más Y pasan los años Pasan los años Pasan los años De hecho Tuvo una hija Y esa hija Así crece Y es una abuelita Y ella sigue teniendo Aparentemente Unos treinta años No parece que tenga más Vamos Y está muy entretenida Y se ve como Ella se tiene que ir escondiendo Porque como que la persiguen Porque esto que es Para investigarla Y tal Luego Como cuando conoce Una persona Ella Aunque esté enamorada Lo rechaza Porque Ella no envejecer Su sueño es envejecer Con la persona que ama ¿No? Lo típico Y entonces Se ve como sufre Y sufre Pero al final Pasa algo Y ya veréis Si vais a verla Que a mí me gustó mucho Y el final de la película Es sorprendente Y me encantó Así que La súper recomiendo La próxima película Todavía no se ha estrenado En España No sé ni siquiera Si tiene fecha de estreno Aquí Pero ya se estrenó En Estados Unidos Estoy hablando de The Duff Es una película Un poco chorra La verdad Me gustó Me pareció entretenida Pero Muy teenager Muy adolescente Total Vamos Le he dado Tres estrellas De cinco Pues porque Está graciosa Pasas el rato Y está bien Vale Pero Se hace aburrida No aburrida Sino Como que es para otra edad ¿No? Pero bueno Para pasar el rato Está muy bien Es de esta chica Que lo llaman The Duff Que es como La chica Que está en todos Los grupos de amigos Que es feguilla Y que todo el mundo La pregunta a ella Por sus otros amigas Entonces cuando ella Cae en la cuenta De eso Dice que yo no soy Ninguna Duff ¿No? Entonces hace por cambiar Básicamente es eso Historia en el instituto Transcurre Lo típico Pues eso Si quieres verla Libres sois de hacerlo Y mi última película Del mes de julio Por dios Con esta calor Que estoy sudando Que no corre el aire Aquí en Málaga La última película Es The Giver Esta es un pedazo De película De cinco estrellas Que no tiene fecha De estreno todavía En España Bien A ver cuando la estrenan Porque es que vamos De momento Si os queréis quitar El antojo Está la trilogía De libros A la venta En español Vamos por si la queréis ver Es una película fantástica De la que yo ya hablé Cuando me la compré En DVD Porque yo me la compré En DVD En Inglaterra O sea La compré Que me la trajeran En Inglaterra Y merece muchísimo La pena Es una peli Cinco estrellas Y cuando salga Os recomiendo Que vayáis a verla Al cine Porque No os acordaréis De mi cuando vayáis A verla Que os va a encantar De verdad os lo digo Pues hasta aquí Mi vídeo De que he visto Durante el mes de julio Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle deditos para arriba Y pues nada Comentadme lo que queráis Si habéis visto Alguna de las películas Que he mencionado Si no Si tenéis interés De que yo vea Alguna película Pues me la decís Me la recomendáis Yo encantada De leer vuestros comentarios Y nada Espero que estéis pasando Un buen verano Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego